El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha asistido a la última edición del Foro Transfiere de Málaga con más de 300 resultados de investigación protegidos que pueden ser licenciados para su explotación comercial. En esta cita, que cada año busca ser un punto de encuentro entre los científicos y las empresas, el organismo ha presentado unas 40 tecnologías, 6 empresas de base tecnológica, así como sus plataformas temáticas interdisciplinares. La oferta tecnológica del CSIC incluye un anticuerpo que detecta el porcentaje de una proteína relacionada con el Alzheimer, una estructura molecular que puede utilizarse como contraste en técnicas de resonancia magnética, una herramienta terapéutica para tratar varios tipos de fibrosis crónicas, sensores de grafeno para obtener información más detallada del cerebro y un test que detecta infecciones causadas por un patógeno involucrado en la neumonía y la fibrosis quística. El CSIC ha presentado en Málaga un abanico de empresas de base tecnológica creadas a partir de tecnologías diseñadas y desarrolladas por investigadores de la institución. El producto está en el área de la oftalmología y la oftometría y consiste en un dispositivo que permite a los pacientes probar distintas lentes intraoculares antes de operarse y tener la experiencia visual que tendrán después de la operación. Está siendo muy exitoso, está creando buenas expectativas de mercado, la empresa ha crecido, ha tenido inversión y también ha contratado a mucha gente, ha creado 15 puestos de trabajo de calidad. Estamos muy contentos, el proyecto está evolucionando muy bien y eso es lo que presentamos aquí. Esta tecnología que hemos desarrollado viene a solventar un problema que existe de problemas que tenemos en la boca principalmente, pero en otros huesos, y es que necesitamos recuperar hueso cuando ha habido algún tipo de problemática por el cual lo hemos perdido. La regeneración ósea necesita que implantemos unos tipos de productos que son los inductores que van a permitir que nuestro organismo desarrolle hueso natural a la vez que va eliminando la parte que hemos implantado. Entonces lo que hemos hecho es este tipo de desarrollos donde por la técnica de manufactura aditiva logramos personalizar los implantes, logramos personalizar los huecos que se van a llenar dentro de nuestro hueso y sobre los que va a generar, van a servir de andamio para que se genere el nuevo hueso. Empezamos a investigar en esa tecnología porque hay un problema medioambiental gravísimo en la sociedad actual que es la mala calidad del aire que respiramos, que llega a ocasionar hasta 800.000 muertes prematuras anuales. Para dar lugar a una solución a este problema surge la tecnología fotocatalítica aplicada a materiales de construcción y otro tipo de materiales que consiste en aplicar unos materiales activos que es un semiconductor que activado por la luz da lugar a unas reacciones redox que pueden destruir esos contaminantes. Así que desarrollamos un prototipo que nos permite evaluar si un material fotocatalítico lo es o no en menos de 15 minutos. El Foro Transfiere de Málaga también ha sido el marco perfecto para dar a conocer las plataformas temáticas interdisciplinares, un nuevo instrumento del organismo para unir grupos de diferentes instituciones con empresas. Estas plataformas tienen como objetivo resolver retos como la gestión de plásticos, la alimentación saludable o la movilidad en las ciudades. Se necesita una visión global, una visión que aborde distintos áreas de conocimiento y por ello nosotros hemos impulsado esta iniciativa con el objetivo de unir a nuestros grupos de investigación que trabajan en distintas áreas con un objetivo común de llevar a cabo soluciones a los retos y a los desafíos sociales y para ello están trabajando en colaboración con empresas, con agentes sociales, con otras instituciones de investigación u otros OPIs y hacen un trabajo concreto, un objetivo concreto en un tiempo establecido. El CSIC ha dado a conocer a las empresas sus tecnologías más punteras en el Foro Transfiere, un importante escaparate sobre la innovación desarrollada en los distintos organismos científicos españoles. Este año el CSIC ha tenido en el Foro Transfiere de Málaga una presencia bastante activa, siempre es muy activo el CSIC, pero este año hemos traído, además del stand donde traíamos las plataformas, las plataformas temáticas interdisciplinares, hemos traído un stand especial de empresas de base tecnológica, empresas que han salido del CSIC, que están ya funcionando, y empresas que están siendo aceleradas y que se crearán próximamente. Además, estas empresas han presentado prototipos, ya TRL7 en Transfiere. El balance, muy bueno. Hemos traído 400 tecnologías, ha tenido mucho interés la gente en conocer este trabajo y nuestras EBT también están muy contentas porque consideran que han llamado mucho la atención y han despertado el interés de la gente que ha acudido a este foro.